Sin justicia no hay paz. Las consignas antirracistas por la muerte de George Floyd han dado la vuelta al mundo. Y también la indumentaria de negro en solidaridad con el movimiento Black Lives Matter. Solo en el centro de Berlín, unas 15.000 personas se congregaron este sábado en Alexanderplatz. El racismo viene del prejuicio y el prejuicio viene de la ignorancia y la estupidez. Y creo que es importante que le expliquemos esto a la gente y mostrar que es importante estar aquí para un futuro más brillante y un mejor sentido de la convivencia, dice esta joven berlinesa. Este nigeriano clama que ya es suficiente, hay que hacer algo, no podemos cruzarnos de brazos y decir que todo está bien. Ignorando las recomendaciones sanitarias, miles de británicos invadieron la plaza del Parlamento en el centro de Londres, muchos llevando mascarillas y guantes. Algunas organizaciones pidieron al gobierno de Londres actuar contra el racismo sistémico que también existe en Reino Unido. Y las prohibiciones por la pandemia tampoco impidieron las multitudinarias manifestaciones en Francia. En París, entre 1.000 y 2.000 personas se concentraron junto a la Plaza de la Concordia, a unos cientos de metros de la Embajada de Estados Unidos, bloqueada por un fuerte cordón policial. Ya el martes, los franceses hicieron oír sus voces en nombre de Arama Taoré, un joven negro también asfixiado durante su detención en 2016. Para que las luces se instalan.